Quiero desear a todas las y los trabajadores de la PAOT un feliz aniversario. Cumplen 20 años de servicio ininterrumpido para beneficio de los animales, pero también buscando siempre que se goce de un ambiente sano para todas las personas. Que cumplan un feliz aniversario, pero sobre todo que sigan trabajando en bien de todas y todos. ¡Gracias!